Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Ya estamos enfilados en la carrera presidencial de 2024 aquí en México y por eso es preciso indicar cuál es el error que todo apunta van a cometer. En la campaña presidencial de 2012 el candidato presidencial Enrique Peña Nieto y también la candidata presidencial Josefina Vázquez Mota diseñan toda una estrategia de publicidad. Por ello se empieza a despuntar, entre otras cosas, el candidato que venía emergiendo de abajo hacia arriba, Andrés Manuel López Obrador que diseñaron una estrategia de campaña propagandística. En 2012 eran los últimos años en los que se hablaba y se vivía sobre la metrosexualidad que por el otro lado estaban emergiendo nuevas generaciones sociales que ya hablaban de ideas dejaron las luchas por irse por las causas, las generaciones trendy. Y de allí que se empieza a desplomar la campaña publicitaria de Josefina Vázquez Mota entre otros factores. Recordemos la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto muy arreglada, muy perfecta incluso aquella imagen donde estaban todos sus colaboradores atrás dignas para una portada de revista tipo Forbes. Sí, muy publicitario. Mientras veíamos un candidato presidencial que sudaba, que se ponía los sombreros que le dieran, que se veía no alineado en su aspecto físico porque él promovía las ideas. En el 2018 otra vez cometen el mismo error. Hacen una calca del candidato presidencial Enrique Peña Nieto a la campaña del candidato presidencial en 2018, Antonio Meade. Una campaña publicitaria. Lo mismo sucedió con Ricardo Anaya. Y por el otro lado seguía promoviendo las ideas propagandísticas de Andrés Manuel López Obrador. Este efecto diferenciador llegó en el momento adecuado porque las nuevas generaciones que ya estaban decidiendo pensaban más en las causas, en la promoción de movimientos trendy, sociales como el cuidado del medio ambiente, como el cuidado físico, en las comunidades healthy. Todo eso se estaba moviendo en el 2018. Ahora en el 2024 estamos viendo que es muy probable que vayan a cometer el mismo error. Todo porque la oposición nunca se acuñó precisamente de esa narrativa, de las ideas. Y muy probablemente estarán trabajando sobre lo publicitario. Estos son mis apuntes desde aquí. De La Paz Baja California Sur. Y recuerda, todos los días se construye el éxito y el fracaso también.